Hoy tercera etapa, otra vez en la Sierra de Córdoba y otra vez 80 kilómetros y desnivel dos mil y pico creo. Y de salir al reventón, así que otra vez a tope y otra vez a sufrir y a ver qué hacemos. Vamos a defender la camisa de líder, ayer hice una buena prueba a tope, hoy vamos a cambiar un poco la estrategia, tenemos más algunas etapas y ahora solamente disfrutar la carrera y montar la camisa de líder. ¡Vamos! 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 Primera IPSVIII Deportemos la camisa de líder y vamos para mañana más una etapa! ¡Vamos! ¡Apage! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la cámara,ڤ! ¡Vamos! ¡ניotiado! Gracias.